Finalmente, Evelyn Fombroke se sinceró sobre su vínculo con Fabián Doman. La expanelista de intrusos habló frente a las cámaras de América Televisión. Durante la más reciente emisión de la noche del domingo, hablaron sobre la disputa que actualmente sostiene elegante con Tamara Baez y, entre tantos puntos a tratar, salió a relucir el rol que ocupan los hijos cuando un conflicto así tiene lugar en la pantalla chica. Lejos de evitar opinar al respecto por su pasado con Fabián Doman, Evelyn Fombroke destacó que los nenes nunca deberían verse involucrados en las discusiones que puedan o no tener sus padres. Punto incluso, la expanelista de intrusos lamentó haberse divorciado de Fabián Doman de una forma tan mediática, por lo que ese conflicto representó para las dos criaturas que tuvieron en común, Constance y Mark. Punto más exactamente, Evelyn Fombroke expresó, hay que evolucionar y, obviamente, uno tiende a cometer muchos errores. Yo, en lo personal, hoy pienso que nunca hubiese tenido un divorcio mediático, casi de cadena nacional. Fue espantoso, un año de guardia periodística me hicieron. En ese contexto, Evelyn remarcó, me arrepiento de haber tenido un divorcio mediático. A pesar de lo antes mencionado, la profesional contó que nunca cortó el vínculo con Fabián. Mientras estábamos resolviendo nuestros temas, yo le escribía, ¿venís a buscar a los chicos? Ya te los preparé. Nunca tenés que perder el nexo con el papá de tus hijos y viceversa. Después de todo lo vivido, Fombroke se refirió en la noche del domingo a la relación que tiene con el papá de sus hijos. Yo, hoy en día, con Fabián, tengo una relación fantástica, aseguró. Punto a sí mismo, Evelyn destacó que, ahora mismo vive su presente con Juan Biacho y, juntos, pudieron ensamblar una gran familia, tal como lo hizo Doman en su momento. Somos una familia ensamblada, él tiene tres hijos y yo, dos. Uno tiene que estar abierto con buena onda, a recibir a los hijos de los otros. Punto que pasó entre Fabián y Evelyn. Después de haber estado juntos durante 20 años, Fabián Doman y Evelyn con Roque decidieron ponerle fin a su matrimonio en el 2012 e, inesperadamente, dicha separación acaparó la portada de todos los medios dentro de la Argentina. Punto tal como se vivió en aquel entonces, la ex panelista de la AMI y Doman no omitieron los conflictos que había entre ambos, y se apuntaron entre sí en la pantalla chica. Después de haber solucionado sus diferencias con Fabián, Evelyn pudo retomar su vida amorosa en el 2017 con Juan, y Damián hizo lo mismo con María Laura de Lillo, de quien actualmente ya se separó. ¡Comucha所有oberto! ¡Suscríbete! ¡Gracias!